¿Qué onda? Estoy en otro video y bueno, aquí estoy. Estoy acá en una silla nueva, por cierto, que me la regaló Luis, aunque lo iba a decir en el video de probando el Nenitube World, pero no lo hice. No sé por qué, pero no lo hice. Pero bueno, es una silla nueva porque la otra la tenía rotísima y bueno, si se dan cuenta en el video de Nenitube World hay como un sonido que hace... Hola chicos, estamos en otro video y bueno. Y es la silla esta mierda que por ese tiempo estaba medio rota, pero ya se sanó, ya está nuevita. Porque antes, no sé, como que se iba muy para atrás porque mi amigo, creo que en mi cumple cuando me regalaron esto me lo rompieron o algo así y ahora se arregló de la nada. No sé, creo que Luis es equivalente a Jesucristo, no sé, pero bueno. A ver, pero estas video reacciones van a ser a críticas de un gachatuber, como ya también deberían haberse dado cuenta por la miniatura, todo. Pero yo he estado viendo estas críticas y la verdad es que son lamentables. Porque o simplemente la calidad es una mierda, la edición da pena ajena o son puros niños. Bueno, creo que son niños, la verdad, ojalá, porque si esto lo hace alguien más o menos de mi edad, pues es medio raro. Pero bueno, el caso, vamos a reaccionar a estos videos de mierda. Solo quiero avisar que si hay gente que tiene un paro cardíaco o algo así, mejor no lo mire, saque el video ahora, o si no va a morir. Y lo digo en serio, esto es capaz de pararte el corazón y parártelo de abajo. A ver, algo que tuvo que haber dicho primero era el contexto. ¿Quién es Leo FF? Y en pocas palabras, Leo FF es un señor, aparentemente, no sé, 6 años, 10, que me envió un mensaje muy lindo, por cierto, a mi coso de comunidad. Y entré a su canal y me di cuenta que era un típico gachatuber de estos que quiere fama. Fama gratis. Y no le iba a hacer videos hasta que vi la mierda de crítica que le hicieron y decidí hacer algo original. Barbear las críticas del tipo este. Y bueno, comenzando con esta crítica de, por cierto, alguien llamado Gatuno. Los nombres que se ponen hoy en día la gente son buenísimos. Pero bueno, el caso es que este señor hizo un video medio malardo, la verdad. Solo se dice con malardo ya, eso es todo el video, malardo, mierda, mierda pura. En primer lugar, la intro es una chota, la música va medio tarde. En segundo lugar, esto me recuerda a Ale... Esto me recuerda al tipo ese, ¿cómo era que se llamaba? Para que lo busco. Eso, eso, me recuerda al juego y diviértete con Camilo. Es prácticamente lo mismo, pero solo hecho hacia Leo. Un poco mierda, así que es la verdad. Ustedes me podrían decir, a lo mejor es de hace mucho, no sé, como que ahora mejoró o algo. No, es de hace dos meses. Y vi su contenido y sigue siendo una reverenda. Y bueno, pasando a otro, a otro video obviamente. El tema seguimos en el mismo. La gente debe aprender a hacer críticas. Y esto, en primer lugar, no es ni una puta crítica. Bueno, no es nada. Está comparando a Leo FF con otra youtuber. La chatuber. Y lo hace... Parece short este video. Debería ser un short, la verdad. Pero ahí se los voy a dejar nomás. Realmente no es la gran cosa, pero me parece una mierda igual. El video que sigue me parece uno de los mejores. Es una obra maestra. Es una cosa buenísima. Es una reacción de un gachatuber. En pocas palabras. A ver, este gachatuber está viendo ahí el video. Y el video de Leo FF obviamente no va a ver otro video de comiendo salchipapa en la esquina. El video de Leo FF, que si no mal recuerdo es de Crítica a la Navidad. No sé, no tengo los auriculares, pero tengo el video ahí enfrente. Y bueno. Se queda media hora. El personaje de Gacha Life se queda media hora así. Viendo como... Viendo el video. Y no es hasta el final que al fin dice tres palabras de mierda con un puto loquendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Primero, ¿por qué le dices a Tom Yonce? Si el muriaco ve encima lo criticas. Maleducado no debes criticar a otras personas. ¿Por qué se muere tu mascota? O sea, un ejemplo, también no reíamos de ti. Por eso, chicos, no deben ser tóxicos igual al bueno. Si les haya gustado el video, den like y suscribirte. Y este es el adiós. Adiós. Acundo, tomate las pastillas, me decían. Y yo, como un terco, no, no me quiero tomar la pastilla. Que yo siquiera hago videos. El siguiente que van a ver va a ser que se les pare el pito, sinceramente. Creo que el frame lo dice todo. El frame que está apareciendo acá en pantalla. Creo que lo dice todo. Un Sonic... A ver, comencemos. Un Sonic que no es tan recortado. Que, por cierto, ponerse Sonic en 2022... Bueno, en 2023 es prácticamente la cosa más normie del mundo. A ver, un fondo de Roblox en 4K. El video también es una mierda. Está 240 de calidad, o sea. Pero eso no es lo peor. Lo que remata todo es ese logo tremendazo de Bandicam. ¿Pero qué? ¿Esto lo están grabando? ¿Cómo puedes grabar esto? O sea, se está... No sé si es un video eliminado o qué. Pero está grabando un video. No sé si el tipo lo hizo pasar por suyo o... No entiendo nada. Solo pon el video la puta que me... Cuando hacía este video me di cuenta que elimino sus videos, así que ni modo. Hola, hoy hablaremos de trolls genéricos en Gacha Life. ¿Qué? ¿Que ya hable de ese juego? Pues me importa una mierda. Así que hablaremos de uno en específico. Leo FF, el troll genérico más repetidor de mensajes y cringe que existe. Así que si estás viendo este video, no vale la pena hacer esto solo. Te odiarán por troll genérico, así que empecemos con esta pesadilla. Bueno, este es el típico troll genérico. No hay mucha ciencia, pero hay algo que no entiendo. Y es que le decís algo negativo en sus videos eliminados. Y te decía que respetes. Yo que respetaré. Decide que le dijiste a Jesús machista, hijo de la... Lo único bueno de nuestro amigo el Ceph... No, no es Ceph. Es Reef. Hasta el nombre copiándose. Bueno, en pocas palabras. Lo único bueno del video definitivamente no es la edición. Y tampoco le es mucho lo que dice. Pero bueno, al menos no hizo una estupidez. Como decir que... Ay, no sé, hablar. Como insultar a Leo FF solo porque le haya dicho algo a la Navidad. Al menos él no dice algo así y dice que es un troll y nada más. Que no lo jodan. Así que es sincero, honesto y te quiero. Besazo. El siguiente me parece el peor y con diferencia. Pero una diferencia que no es chiquita. Una diferencia que es... Acá está el video de recién y acá está el video este. Este video parece hecho por un niño de 10 años, sinceramente. Y si me dice... Porque... Se lo voy a mostrar porque es horrible. Bueno, después de mucho tiempo... Voy a hacerle una crítica a Leo FF. Pensaron que este gran día nunca iba a llegar donde le íbamos a hacer una crítica y lo iba a amoyar. ¡Merepintísimo! ¿Llegó? Le voy a poner un nombre y después uno para jugar todo mientras hago la crítica. Yo ya lo he visto todo. ¡Yo ya lo he visto todo! Aplaudan a nuestro amigo Juan ZX. Acaba de hacer la peor crítica del año. ¿Qué es eso? Es como gameplay al puto Pau. Caí con la grabadora ahí en medio de todo y hablando como si tuviese algo en la garganta. ¿Pero qué le pasa? ¡Ay niños de diez años! ¡Ay no! El que están por ver es una maravilla. Es de un amigo llamado Agus... Be... ¿Qué? Agus... Beluga. ¡Novecientos ochenta! Ahí con el gacha live todo pixeleado, encima tirándole pataditas, pero, 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 pa, 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 pa. Es obvio todo lo que está mal en este vídeo. ¡Todo! ¡Hasta el nombre está mal! ¿Quién se pone ese nombre? Puede haberme saltado una vena en el medio de la gente. Vamos a decir los tres que más cringe dan. Bueno, no que dan cringe, pero sí dan pena ajena. Que es más o menos lo mismo. Pero bueno, a ver... En el número uno está el vídeo de... Tambones, por favor. El presupuesto. El vídeo de... Juan X. Bueno, Juan ZX. Gracias. Te llevaste el número uno, hijo de puta. Ese vídeo de ocho minutos y tres segundos que me lo meto en el culo. El segundo puesto lo tiene nuestro amigo... El innombrable, Agus Beluga. No, no voy a ni hablar de tu vídeo, hijo de remil. Y el puesto tres, con el vídeo menos mierda, se encuentra Gatuno. ¡Felicidades! ¡Hijo de remil! ¡Lo enviamos! ¡Hijo de remil! сум con el candidato abogado